un talento del bolsa materna nicaragüense kevin el gallito mayor que amigos oe juan toque de juan oye juan toque de juan oe juan diego vení a que bien que bien oye que bien oye que bárbaro en 80 libras en 80 libras ahí está lo sube don leo cuadra oye a kevin mayorga escuela oye domingo ríos que bárbaro una tremenda escuela que en paz descanse por solo domingo ríos portada un gran entrenador de boxeo de tipitapa de un gran legado entrenador de la vieja guardia don domingo ríos que en paz descanse ahí está juan diego hernández el pequeñín oye rosado con negro oye bárbaro oye a juan oye una pelea limpia le dice a ambos niños le dice javier gaitán y ahí realmente lo llamó ya había dado las indicaciones ambos vean las esquinas qué pasa ahí primer asalto kevin mayorga y juan diego hernández juan hernández el pequeñín ahí está juan hernández blanco con olor dorado como oro el caso de de kevin mayorga el gallito ese profesor sergio quintana que trabaja en los jacks le dice dos veces jacks dicen a kevin cito kevin mayorga dos veces jacks le dicen a kevin mayorga a cuatro le dicen ahí oye a la cuatro le dicen oye están ahí por señas le dicen ahí a juancito hablando con izquierda juan hernández el flaquito de de la escuela domingo río de tipitapa con izquierda juan mayorga cuando comenzó en el boxeo ya habló de una fiera imparable para que este niño tuvo un año y pico yo creo que más del año que no peleaba 10 segundos un momento en el nicaragua finalizado el primer round vamos kevin voltee voltee ese se va agresivo 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 anda lo que hay en mayorga allí a juan hernández oye ahí está que hay en mayorga se va agresivo aparte ahí el niño juan hernández dicen a quien que conviene le dicen ahí a juan hernández al de la escuela domingo ríos dándolo hay mayorga allí a juan hernández en el estado al segundo round a juancito escuchemos lo que le dicen a juancito a juan hernández en la escuela domingo ríos sólo queda un round para juancito que es mehrere bueno es menu walter última este acaba esto ok mayor que juan hernández medicina 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 esi medicina 御 medicina 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 Es pelea, ¿verdad? Está Juan Hernández, está aquí en Mallorca En Tropical Boxing Acabó la pelea Vamos a ver quién anda la pelea Ahí está Juan Hernández, ahí fue la Domingo Río Ahí está aquí en Mallorca en Tropical Boxing Oye Kevin Vení Kevin Oye Juan, vení Juan Mira, mira Ahí, ahí A su esquina le dice el árbitro Vamos, ahí están El lado uno, el tercero Oye, ahí están Aquí, mirá, ahí están Aquí, mirá, ahí están Aquí, ahí están Queda aquí el fallo de los sueños jueces La pelea, dos, uno Ganador, la esquina roja ¡Vitalia, gana! Ok, vení El gallito ¡Felicidades a Kevin Mallorca! Ganó Kevin, pues amigos En su reto del boxeo ¡Felicidades a Kevin Mallorca! 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 Gracias.